Suero Juan, cuidamos tus manos de abogado Lleguen, padre Díselo Gracias por un abrazo Salto Ven Sí, bueno Si te gusta mi estilo, un poquito de oferta para no ser el tanto Que aquí estaré Sí, bueno Para siempre, totalmente vivo, esto es Ey, sacse Y me llamo la mano, por favor Sac, sac, sac ¿Qué es la mano? Su, su, su Es que me gusta la pala con la unión suave Ha, 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 ha Andas, miguelas, andas Verden en un minuto Que me ha solución Me guides Que me guides que están Y cuatro paredes Son cosas de mí Te llaman Es que mi persona Dígas que yo tengo pena En un minuto Oye Porque el sueño Me guides que está en un minuto Que 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 me guides que está en un minuto Sin un minuto Y sin un minuto Y esa palma Adiós a mi gente ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa! ¡Pap, pa! Y esa palma Que me guides que está en un minuto Que me guides que está en un minuto Que me guides que está en un minuto Dice Seguro que sea tan lindo Si yo me quisiera Como algún dolor Que si yo me comprobate Que si yo me despierto Si yo me llamo así Así como visto Que si yo me lo soy Que si yo me despierto Que si yo me hubiera gua Como algún queremos Que si yo me hubiera Gunpl-Gいる Que si yo me hubiera Veo que lasuras Que si yo me hubiera Que si yo me hubiera En un minuto Seguro que tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!